Yo solo tengo una pregunta nenes, se va a romper o no se va a romper aquí en AIDAS La otra Ramírez en los controles pa Dice, dice Nunca había conocido a alguien que tuviera esa mirada Es una belleza Quisiera robarle un beso solo para enamorarla con delicadeza Girada a la vuelta al barrio de la mano al lado de ella sobre su silueta Hacer esa historia que nunca en la vida fue contada tratando que sea Una historia de amor como en la que los cuentos se narran Tumbo con fachaca Saco a nadie en la mirada pues perdí la cabeza por culpa de aquella dama Yo no se ni que me hizo si acaso es una maca que movio su varita haciendo que me enamorara Y puede ser que también su carita divina hizo volar mi ser Dime my girl, ¿qué pretendes? Me quedo encerrado entre tus ojos café Es una belleza Quisiera robarle un beso solo para enamorarla con delicadeza Girada a la vuelta al barrio de la mano al lado de ella sobre su silueta Hacer esa historia que nunca en la vida fue contada tratando que sea Una historia de amor como en la que los cuentos se narran Empezó de la manera más normal, me acerqué pa' saludarte, sonreíste y luego na' La verdad pa' qué contar si solo pueden saber lo que pasa enteros Almas que se quieren no se puede divulgar Esa chica tiene un humor especial, pero basta con un beso que al momento la pueda tranquilizar Sin problema nos pudimos conectar, no hacen falta, dice, dice Y dicen que, pues aleje de mi, que no la haría bien y sería feliz Pero esa girl se quiere arriesgar para encontrar amor de verdad Pretendientes le sobran a la nena, yo no tengo para lujos mucho menos para el mejor celular Pero cuando quiera le puedo cantar y aunque somos muy distintos yo la quiero de verdad Es una belleza, quisiera robarle un beso solo para enamorarla con delicadeza Ir a donde ir a dar la vuelta al barrio de la mano al lado de ella sobre su silueta Hacer qué hacer esa historia que nunca en la vida fue contada tratando que sea Una historia de amor como en la que los cuentos se narran Me llegan de a uno y se van con dos tiros en la frente se calentó En el money que cobran lo tiro yo, hasta en tu banqueta saben quién soy Vivimos del trap, noche a la mañana, no ocupamos cuchifera, hagamos ni valenciaga Para, logramos que jalamos, no lo cargas, la ropa que te pones espretada La mari que tú fumas es barata, tu gente en la calle no te respalda Te cuadras de juguete y no dispara, tu Kelly la pongo a cuatro en mi casa Cargamos el cartucho de la ecuadra pa' quedar como de tona cuando tiramos la bala Los becas se presionan cuando ven que vamos tendo por el barrio saliendo a tirar la placa La mari que manejo no es para cualquier pendejo, si la fuman de ese viaje no se bajan Aquí somos reales, los que miran son de poli para palo, lo que se graban mis penas El referente del fútbol, YouTube se nos va a carona, tranquilito y bien confiado Voy a facturar de máscara o hit, suena clean caro y fecho en la mano de Pacquiao Tu puta prefieres que yo le des de mi ki, como weiss para ti somos Killwin Pura cruz de medicina y aquí puro G, cargamos el 23 del Dream Team wey Oiga papi venga le diré una cosa, si ya sabe para que pega la hostia Usted sabe su lugar, no se cuadre siendo coco porque lo pongo de alfombra En su liga solo las putas me nombran, el respeto de la calle no se compra Ya se lo dijo el jugar, el bichote no es bichote de la plaza si el bichote no lo nombra Tu dices que eres malo, pero malo que la mala de tu novia te diga cuanto te ama Que role ese culote con los perros y las perras que se perran con el perro de la cuadra La calle no se dice en las historias de las redes cuando tienes una nueve mal calada La calle se demuestra cuando viene el tiroteo y si la placa te pregunta tu te callas Eh wey, habla Tony, los ocupo bien redis ahí en el taller porque me urge que salga el GT4 El otro coche déjenlo ahí y todavía no es tiempo de soltarlo, los quiero bien pilas Empiecen a listar lo que lo ocupo ya Tira de me tu gata fiera, 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 fiera Esa jeep es demasiado buena, 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 buena Pues acuesta con un cualquiera, quiera, 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 quiera Me ocupo que nadie la quiera, 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 quiera Dicen que tu me conoces pero no te topo a ti Sé que a tus velas le dices que según mueves aquí Que cortaste por acá, que moviste por ahí Tu puta aquí en mi cama diciéndome papi si sabes que wey No tienen nada que ofrecer, muchos afuera desperdicen lo que te quieres comer y puede ser Que según tu traigas con qué pero nene no te sirve para darte a conocer Así que tranqui perro dale ven respira Ese cristal que quema la coca que aspiras Lo que hace que dilate tu pupila nene tú tranquilo cantiendo a tu mina Pará, 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 mel, wey que voy a estallar Saco polvo de ángel las tiras de wax Estrépame tu ruca, siéntese el mamá Oh my god, frenesí Sacamos la perco pa' tu mano por ahí Guardas una silla con un vasito de línea Con un billete de mil, oh shit, ey Abre el paso de ahí Tu puta me llama pa' que fumemos OG La nena lo mueve cuando tú no estás aquí Dice que es de casa pero quiere ser mi queen Tírateme tu gata, fiera, 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 fiera Esa jita es demasiado buena, 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 buena Pues acuesta con un cualquiera, quiera, 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 quiera Me ocupa que nadie la quiera, 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 quiera Y la perra pide más, ey, ey Es la mera creme, nena que lo que, controlando tu ciudad Ice, ice, que me dices wey, me marca tu ex Sube la y le doy pa' atrás, que nada va a pasar Y si solo pasa na' y sabe na' Sacamos la coda y le picho la cena Esos cuadros pa' viajar, no se meterme a Tírateme tu gata, fiera, 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 fiera Esa jita es demasiado buena, 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 buena Pues acuesta con un cualquiera, quiera, 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 quiera Me ocupa que nadie la quiera, 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 quiera Tírateme tu gata, fiera, 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 fiera Esa jita es demasiado buena, 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 buena Pues acuesta con un cualquiera, quiera, 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 quiera Pa' san, ¿eh? Creative here, sula, rato, tira, rato, tira, flaben ¿추 Simón? Y vente para mi casa Tengo que mirarte pa' matar las ganas Es lo mismo tener que tocar a otras Y tú tienes ese cuerpo que me mata Me mata Y vente para mi casa No quiero tener que esperarte en mi cama Si puedes estar conmigo en las mañanas Ven y bésame, quiero que seas mi dama Me ama Necesito verla, que quiero tenerla Te tira DM y al minuto me contesta Dice que está muy loca y que también ansia por verme Quedamos en mi casa, pues dice que estoy de suerte Y que tú me mires, no hay razón para que yo te bese Pero esos labios rojos piden a gritos que peguen Mi cuerpo existe solamente pa' que lo aproveches Pero es más fácil que con tu linda cara me tientes Pues vente adelante, ven cuanto antes Le di si quieres pago el Uber Yo pedí el viaje, llegan instantes Espero relajado fumando un cigarro Camen, no pierdas tanto tiempo sin pena Mamita, caigan Tengo que mirarte pa' matar las ganas Tengo que mirarte pa' matar las ganas Tengo que mirarte pa' matar las ganas Es lo mismo tener que tocar a otras Si tú tienes ese cuerpo que me mata Me mata Yo entro para mi casa No quiero tener que esperarte en mi cama Si puedes estar conmigo en las mañanas Ven y bésame, quiero que seas mi dama Me ama Baby ven, dímelo, acércate, bésame, báilame, gózalo, pégate, arrómpeme y si quieres que después te guarde y vuelva a ver, lloren adelante Motívame Tú tienes ese cien que me motiva Ese toto es arte, hace que me cohiba Pero siempre letrado con toto, por menos con miedo Quiero que seas carnada, cólgate de mi anzuelo Es ese cien Laxos, negros Laxos, negros Laxos, negros